¿Qué es lo que vamos a trabajar en conjunto con la municipalidad? La idea de esta jornada es poder transmitir un poco de conciencia a la comunidad con el tema de los residuos, el cuidado que hay que tener con ellos y la contaminación que genera. Esta actividad es un plugin, es una actividad que ya hace varios años que originó en Suecia. Su principio es correr y juntar residuos al mismo tiempo. En este caso vamos a dividir en grupos, algunos van a correr, otros van a caminar. La idea es que todos puedan participar. Vamos a estar juntando por un lado colillas, cigarrillos, que esos luego se van a enviar a una empresa en Mendoza para hacer ladrillos con las colillas. Vamos a estar juntando chapitas, es una campaña que se llama Efecto Chapita. Con esto hacen sillas de ruedas, tapitas y plásticos en general. Va a venir una artista que luego de la jornada va a hacer una obra de arte con residuos que juntemos. Así que la jornada en realidad es tratar de mantener limpio la costanera, que en realidad se está haciendo, pero la idea es fomentar un poco más el cuidado que cada uno tenemos que tener. Y bueno, que la gente pueda participar en una linda actividad. Bueno, ¿esto cómo surgió también el contacto con las empresas a donde van a definir los residuos? Bueno, yo me fui contactando con diferentes empresas. La idea es que puedan reutilizarse los residuos, que se puedan comenzar a ver el residuo en realidad no como basura, sino como un recurso. Entonces la idea de todo esto es poder transmitir eso, que la gente lo pueda ver, que pueda participar y que cada uno de nosotros seamos parte. Bueno, Danilo, la municipalidad se suma, ¿no? A Impos del Medio Ambiente. Sí, con todo el trabajo que venimos haciendo, con la limpieza de la ribera, la costanera, incluso el lago con redes en los puentes. Bueno, damos cuenta que ahí hay mucha suciedad, la mayoría de esa suciedad o la gran parte es, bueno, porque la gente está yendo a la ribera o a la costanera y deja el residuo, digamos, disponible para que el agua se lo lleve o que quede en la misma costa. Y, bueno, nuestras cuadrillas lo levantan, ¿no? Pero con este tipo de actividad que vamos a hacer el sábado 29, queremos que sea al mismo tiempo concientización. Porque cuando participan los vecinos, cuando este tipo de actividad se hace participativa para los vecinos, el vecino que forma parte de ellas se da cuenta, ¿no? Se concientiza al mismo tiempo que ayuda a limpiar, de decir que poco costaría, digamos, que no se ensucie este lugar. Que cada uno, cada persona que va a disfrutar un espacio público, se lleve sus propios residuos, los deje en un canasto, en el canasto más cercano que encuentre o en su propia casa, ¿no? Entonces ahí tendría que invertirse mucho menos trabajo después en limpiar. Pero, bueno, vamos a convertir esta debilidad en una fortaleza, nos permite hacer una actividad de concientización. Va a ser el sábado 29, a partir de las 4 y media de la tarde, vamos a iniciar en la costanera a la altura de Calle Artigas. Ahí vamos a formar los distintos grupos o cuadrillas, ¿no? Que cada uno se va a especializar en un tipo de residuo y, como dice Hernando, al final cada residuo va a tener un destino.